Hola mis amigos y amigas bienvenidos una vez más en Casete con Agile. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Posiblemente oigan todos los huyos de los jugueteos de las niñas en el cuarto porque está lloviendo y no podemos salir a la calle, al parquecito ni nada de eso. Y entonces tenemos que apañárnoslas aquí en casa. Bueno, les quiero contar y darles un tip que me lo van a agradecer en la vida. Sobre todo si ustedes nunca han sentido esta sensación o si la han sentido y no saben cómo trabajar en ella. Señores, uno tiene que escuchar su cuerpo y ante situaciones convulsas de estas, pero no situaciones convulsas de estas de las que tú discutes y tú sales. No, 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 situación convulsada de estas de las que tú te quedas sin palabras, donde la otra persona o la situación, por ejemplo, estás viendo un video X y te drenas. Sientes que te drenas, que te saca toda la energía, que te quedas sin palabras. Incluso tú quieres hablar, pero tú dices, no, no puedo. Incluso tus amigas te dicen, oye, haz un video, que este es el momento de hacer video y tú dices, que no me sale, no me sale. Y tus otras amigas te dicen, no hagas nada, espera que la cosa se calme porque el problema es que ahora se están despedazando la gente. En ese momento convulso, donde tú sientes que esa energía negativa está llegando hasta ti. Sí, porque hay gente que tiene el poder de transmitir su energía negativa a tal punto que drena la tuya. Yo lo estaba diciendo en un video, lo vengo diciendo en videos atrás, que hay personas que drena la energía. Y hay quien no me cree, como dice Luis Moret, hay quien no me cree. Hay personas que drena la energía. Cuando ustedes se sientan con su energía drenada, pónganse a ver cosas que vayan de lo sublime, de lo ridículo y se quede en lo sublime. Ustedes saben, siempre decimos, el dicho dice que vas de lo sublime a lo ridículo. En este caso vamos a hacer al revés. De lo ridículo, vamos a llevarlo a lo sublime. Por ejemplo, ustedes saben que videos de YouTube, a mí me calma muchísimo este tipo de situación de drenaje de energía. Los videos de limpieza de tapetes. Ustedes vieron esos videos de esos tapetes que están bien, bien sucios, bien, bien puercos. Que te los encuentras en Facebook, te puedes encontrar. Y de momento viene una persona y comienza a limpiar el tapete con agua y con detergentes y no sé qué. Y lo restreas. Y tú ves como el churre va saliendo, va saliendo la suciedad, va saliendo, va saliendo. Y tú vas sintiendo una sensación de bienestar, de que se está limpiando todo. Y tú, si fueras tú, tú restregabas también junto con la persona. Esos videos son top para los momentos estos tóxicos. Esto es tanto para las YouTubers como para las seguidoras, las amigas de los canales. Para que lo usen en su vida diaria porque da resultado. Otro tipo de videos que les recomiendo muchísimo son los videos de podología, señores. Ustedes ven un pie bien, bien, bien complicado con unas uñas con hongo mal cortadas. Y ven el trabajo del podólogo. Van viendo, oye, les digo que a veces yo puedo sentir desde aquí hasta el mal olor de las uñas con hongo, se lo juro. Y tú ves el trabajo del podólogo como va dejando ese pie. Y reconocible para la persona una sensación de bienestar que da. Porque hay situaciones, caballeros, que te drenan. Te drenan. Y yo supongo que las personas que estén en cuestión en esta situación, de momento se queden así y digan. ¿Y cómo yo caí en esto? ¿Y cómo esta persona fue a dar a mi vida? Pero a veces caen esas personas en la vida de uno. A veces uno siente aquello porque siempre te pasa por la nariz, el aquello de que no debes hacer esto. Tú siempre tienes el cuerpo tuyo como que se rehúsa algo. Tú sabes que no está bien. Y tu cuerpo se rehúsa, pero que es como que la atracción fatal que tienen este tipo de personas. Te llama, te llama, te llama, mira cómo ha abierto la puerta. Te llama y te incita a llegar a lugares donde no quieres llegar. Es como, no sé, como una especie de adicción. No sé, es algo complicado por ese momentito. Entonces, para este tipo de situaciones tóxicas, no te valen simplemente los videos de limpieza de casa normal, de las que se hacen todos los días. No, no, no. No tiene que ser una limpieza a fondo de algo que esté bien inyevado. Bien, 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 bien complicado. Para que tu energía empiece a subir. Pruébenlo. Pruébenlo para que vean que estos tips no fallan, gente. Se van a acordar de mí. Porque últimamente se están viendo cada cosa que uno se queda estupefacto. Y cada situación que sale es más complicada que la anterior. Y tú te quedas y tú dices, caballero, pero cómo la gente se complica tanto. Y tú te quedas y dices, y yo pensaba que yo era complicada. Y entonces toda acción tiene una reacción y todo es un que tú piensas que se va a desenredar y no se desenreda. Es todo más complicado, más enredado, más. Y a uno a veces le da hasta pena comentar de esas situaciones porque la gente no aprende y sigue en lo mismo y en lo mismo. Y esa es la situación de nunca acabar. Y te digo más. YouTube puede dar dinero. Puede dar algo de dinero. Pero caballero, nunca va a dar el dinero necesario como para colocar tu energía donde necesites en el momento que bajen tus chakras, tus niveles, debes saber tú qué, por estas situaciones tan tóxicas que están viviendo. No hay dinero que pague pasar por una situación de esas. No hay dinero que pague oír uno simplemente de esos videos, señores. Uno se entorcibe uno mismo. Se entorcibe uno mismo oyendo esas cosas. Yo te digo, sé que hay situaciones por ahí, más o menos he visto la cosa, pero no me atrevo ni a abrir los videos. No me atrevo. Tengo una amiga magnífica que me dijo, ni temerás que eso está en candela. Y yo le voy a hacer caso. De momento me mantengo al margen porque veo que esto está rojo y con pespuntes grises. No te puedo explicar qué vergüenza, qué toxicidad, qué cantidad de videos, de taperes y pies en yerbaos voy a tener que ver yo para poder realizarme. Además de mi respectivo momento zen, en que es para mí y no para nada más que no sea. O sea, mi momento zen fuera de las redes sociales porque lleva un momento en que tienes que apagar todo y vivir la vida, la vida que se puede tocar, señores, la vida tangible. Mira, la vida, de las cosas que tú puedes tocar, que puedes tapar, parpar tu familia, abrazar a tu familia, jugar con tus hijos, no sé, lo que te va a sacar de esa situación. Uy, ahora yo entiendo tanto tiempo de cierta persona perdida en las redes. Es que el problema es que esto está que no se sabe cuándo va a acabar. Es mucho con demasiado. Esto es bufo, bufo, caballero, como decía Mario Limonta. Bufo, bufo, caballero, bururú, bururú. Eso no es bufría de nada de eso. Eso es un tipo de forma de hablar de un cómico, de un comediante cubano. Pero está la situación que, por favor, la vida, nadie sabe quién es quién, nadie sabe cómo empiezan ni cómo acaban las cosas. Y yo digo, ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo las personas dejaron que las situaciones llegaran hasta aquí? No sé. De momento voy a ver mis tips, mis propios tips. Me los voy a explicar yo misma de mis videos, de los pies en hierbao y los videos de los tapetes en candela para que drene toda esa toxicidad que vi. Y lo que vi fue un pedacito en el canal de Liz Moré. Vaya, les voy a dar el dato para que sepan por dónde viene la cosa. Un pedacito de lo que vi en el canal de Liz Moré. Nada. Les mando un beso bien grande, caballero. Cuiden sus energías, por favor. Cuídense ustedes porque después toda esa mala energía se la llevan para su casa y la descarguen con sus seres queridos. No, señores, no. El mal anda suelto. Hay que...